Se cumplieron en el municipio de Sonzón las Olimpiadas Culturales y Deportivas de Coredi, evento donde participaron 16 veredas de diferentes territorios sonsoneños. La institución educativa Coredi realizó sus tradicionales Olimpiadas Deportivas y Culturales, encuentro de intercambio y formación entre jóvenes de diferentes veredas del municipio. Bueno, se están realizando las Olimpiadas Deportivas Culturales Coredianas. El propósito de esta actividad es integrar a todos los jóvenes de todas las veredas en un son de sano esparcimiento, que compartan todos los talentos que tienen y que lo disfruten al máximo. Ellos son seres sociales por naturaleza, por ende, ellos comparten y es una forma de que vean que nosotros lo apoyamos y que queremos que se sientan felices en estos espacios educativos. El año pasado por la pandemia no se hicieron las tradicionales Justas Deportivas. De allí la gran expectativa por la realización de este encuentro este año entre directivas, tutores y estudiantes. Bueno, para nosotros como institución realmente es muy importante y muy significativo tener nuevamente a nuestros estudiantes reunidos. Ya sabemos pues que a causa de la pandemia, lo que fue el año anterior, no se pudo realizar las Olimpiadas. Y es muy importante, muy alegrador para nosotros que este año se hayan podido realizar nuevamente, porque nos permite la integración de nuestros estudiantes, nos permite fortalecer nuestras relaciones de parte de la institución con los estudiantes y ayuda a fortalecer los lazos familiares de la familia coreana como tal y como tal es una participación alegre para ellos y nada, nos ayuda a crecer como institución y como familia. En realidad es algo muy significativo, teniendo en cuenta que el año pasado no se pudo realizar por cuestiones de la pandemia, entonces este año ha sido muy significativo como todos, ¿por qué? Porque es una parte motivadora para nuestros estudiantes, es decir, de ellos desde principio de año académico siempre están pensando en estas Olimpiadas Deportivas y Culturales, que también hace parte de su proceso académico como tal. ¡Suscríbete al canal!